Se llama Marisa Martínez Díaz, es la Secretaria de Política Municipal y la última decisión de que todos los niños se dirían es, ponen en contra de ella, o sea, nosotros de acuerdo estamos en contra de ella. La última decisión fue haber cambiado la decisión de que todos los niños se han cambiado por el costo personalismo, porque no se han cambiado la decisión de que todos los niños están en la comunidad de Palen presentations y ellos son los habitantes de meetupistas ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias!